Bien, vamos a repasar lo mejor de estos primeros 45 minutos. Wilterman invicto de visita, visitando la casa del líder D. Strongest. Cuadro atigrado que venía de caer ante Always Ready la anterior jornada. Esta chance con el cabezazo de Cuaglio antes del remate a media distancia. Wilterman que jugó con Esparza como jugador libre en ofensiva. Justamente a él iba este balón y esta chance que obligará a la respuesta de Billy Vizcarra. Buen remate buscando el primer palo, pero como en toda la temporada, buena respuesta del portero. Y después le costaba mucho al cuadro de D. Strongest y apareció Urcino para marcar tan solo su tercer gol de la campaña con este remate que da en el palo. Bueno, especialista en abrir latas. También había marcado en la victoria dura ante Universitario por 2 a 1 en la primera jornada. Balón filtrado de Ortega buscando a Triberio. Buena doble respuesta del jugador con mayor cantidad de tapadas del torneo. Hablamos de Arnaldo, el Pipo Jiménez, Robson con el centro y el disparo. Una de las mejores chances del partido. Se lamentaba el Pancho Rodríguez porque tuvo una gran oportunidad. Se cerraba con ese 1 a 0.